AIR, Alianza Internacional de Radio, presente en la 73 Asamblea General de la ONU desde la Ciudad de Nueva York. 141 oradores que están actualmente inscritos, incluidos 44 jefes de Estado y 24 jefes de gobierno. Su información en vivo y en directo con nuestros enviados especiales. Una alianza con Cadena Radial Tricolor de Nueva York y más de 200 emisoras en el planeta. AIR, en la Asamblea General de la ONU, es mundial.